Sé que dijimos que yo me íbamos a alarnos, pero tengo esta situación que está pasando y poquito a poco me vas matando y me encuentro la solución. Tengo fantasmas que todo el día me persigue y que me muestra tu sonrisa donde mire. No encontró la manera de ser libre, de que fue lo que pasó. Ay, sácame talición, por favor, esta que se que no pare, la no pare de pensar en vos. Y justo cuando, cuando oranea siento un paco en mi edad, justo ahí vuelve a tocarme ese recuerdo de tu sabor. Me vienes y me diste males, pero ni navegando en los mares. Ahora alguien que se acerque a vos y no crea que me gusta estar así. Nena, no la paso bien y ahora todas se parecen a vos y a tu pelo, el cielo de aire. Yo intento amar a otros, pero es que no se lo merecen, porque por mucho que me apetece, yo sigo viendo tensos ojos. Ay, 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 mi amor, teme un poco de piedad. Que yo no sirvo para nada, no sirvo para nada desde que no estás. Ay, sácame talición, por favor, esta que hace que no pare, que no pare de pensar en vos. Y justo cuando, cuando oranea siento un paco en mi edad, justo ahí vuelve a trajerme ese recuerdo de tu sabor.